En este vídeo te contaré sobre la creciente tensión entre Beijing y Washington debido a la preocupación del gobierno de Estados Unidos de que las importaciones de tecnología extranjeras podrían plantear riesgos. Los legisladores estadounidenses han apuntado principalmente a empresas de hardware y tecnología empresarial como Huawei y ZTE. El gobierno prohibió las ventas e importaciones de nuevos dispositivos de telecomunicaciones de estas empresas en los Estados Unidos el año pasado. Pero ahora TikTok es la primera aplicación de consumo importante que los legisladores amenazan públicamente con prohibir. ¿Qué pasará con Huawei? ¿Será capaz de mantener el ritmo con los nodos creados mediante tecnología estadounidense? ¿Qué significa esto para los consumidores? Quédense y vean. La tensión entre Beijing y Estados Unidos está aumentando debido a la preocupación del gobierno de Estados Unidos de que las importaciones de tecnología extranjera podrían plantear riesgos para la seguridad nacional. Los legisladores estadounidenses han apuntado principalmente a empresas de hardware y tecnología empresarial como Huawei y ZTE y el gobierno prohibió las ventas e importaciones de nuevos dispositivos de telecomunicaciones de esas empresas en los Estados Unidos el año pasado. Pero ahora TikTok es la primera aplicación de consumo importante que los legisladores amenazan públicamente con prohibir. El lunes las noticias de Punchbowl informaron que el senador Josh Hauley quiere que el senado vote esta semana sobre la legislación que presentó para prohibir TikTok. Por lo tanto, Apple mantiene una estrecha relación comercial con Chinas sin aparentemente pagar un precio muy alto, incluso en una era en la que las empresas chinas como TikTok enfrentan intensas críticas en los Estados Unidos. En el medio de las sanciones de Estados Unidos, el gigante tecnológico chino Huawei habría desarrollado herramientas para crear procesadores con litografía de 14 nanómetros y superior. Según el medio chino, Shikai, Huawei y sus socios de semiconductores se han unido para crear herramientas de reemplazo en lugar de los fabricantes de herramientas de chips estadounidenses como Cadence, Synopsys, Mentors junto a Siemen. Al no tener acceso a herramientas de fabricación de chips fabricados en Estados Unidos, Huawei ha invertido una cantidad considerable de tiempo en la fabricación de estas herramientas EDA. Sin embargo, con los fabricantes de EDA de la competencia que admiten la litografía por debajo de los 14 nanómetros, el trabajo de Huawei aún debe completarse. Las fábricas chinas de semiconductores actualmente son capaces de producir chips de 7 nanómetros y Huawei está trabajando en la fabricación de un escáner EV de menos de 7 nanómetros para ayudar a los objetivos de fabricación de competir con lo último de TCMC y otros. Si Huawei puede crear escáneres EV que puedan lograr tamaños de transistores inferiores a 7 nanómetros, esperamos ver que sus herramientas EDA también sigan el ritmo. Es solo cuestión de tiempo antes de que Huawei anuncie la adaptación para nodos más pequeños en su línea de producción de chips. Y aunque es difícil predecir el futuro de Huawei en el mercado estadounidense, la compañía ha estado trabajando duro para encontrar soluciones y mantenerse al día con la competencia. Sin embargo, estas tensiones no solo afectan a Huawei, sino también a los consumidores en general. Las prohibiciones y sanciones pueden limitar la disponibilidad de productos y servicios, así como aumentar los precios. Además, la creciente polarización entre los dos países pueden tener implicaciones más amplias en la economía global y las relaciones internacionales. Es importante seguir de cerca los acontecimientos de este conflicto y entender cómo pueden afectar a la industria tecnológica y a los consumidores. Como siempre, se espera que la innovación y la adaptación sigan impulsando el progreso en el mercado tecnológico independientemente de las barreras políticas. Al no tener acceso a las herramientas de fabricación de chips fabricadas en Estados Unidos, Huawei ha invertido una cantidad considerable de tiempo en la fabricación de estas herramientas EDA. Sin embargo, los fabricantes de EDA, de la competencia que admite en litografía, por debajo de los 14 nanómetros, el trabajo de Huawei aún debe desarrollarse. Los fabricantes de China de semiconductores actualmente son capaces de producir chips de 7 nanómetros. Por lo tanto, la situación actual entre Estados Unidos y China en cuanto a la tecnología y las sanciones comerciales está afectando a muchas empresas y creando tensiones. Huawei es una de las empresas más afectadas por estas sanciones, ya que ha perdido el acceso a herramientas de fabricación de chips fabricadas en los Estados Unidos. Sin embargo, Huawei ha estado trabajando en desarrollar sus propias herramientas EDA para la fabricación de chips a 14 nanómetros y se espera que pueda seguir avanzando para poder trabajar con tamaños de transistores más pequeños en el futuro. Huawei ha completado el desarrollo de más de 13.000 dispositivos y más de 4.000 placas de circuito en solo tres años. Como dijo Renz Enfey en el simposio sobre los ganadores y expertos de los Spark Awards. La placa de circuito no se ha estabilizado hasta ahora porque hay componentes nacionales que no se pueden suministrar. Esto es una gran noticia para todos. La situación doméstica está a la vuelta de la esquina y las dudas que tuvieron en el pasado sobre el futuro de los chips chinos quedan disipadas con las palabras del jefe REM. Pero lo más interesante viene ahora. En febrero, Zhu Xinjum anunció que el equipo de herramientas EDA de diseño de chips de Huawei se unió a las empresas chinas de EDA para crear conjuntamente las herramientas EDA necesarias para los procesos por encima de 14 nanómetros. En términos generales, el diseño de chips se divide en front-end y back-end. Los chips digitales, por ejemplo, requieren una serie de procesos que van desde la formulación de especificaciones hasta la verificación física, pasado por la simulación, la síntesis, el análisis de tiempo estático y otros. Y para cada uno de estos procesos se necesitan unas herramientas y software específico. Por lo general, solo las empresas Synopsys y Cadence cubren todo el proceso de diseño de chips en el mundo, pero Huawei ha reunido a empresas chinas para crear software EDA. Esto no es una victoria individual, sino una victoria colectiva. Las empresas chinas de EDA se unió al proceso de desarrollo de software EDA liderado por Huawei y se construyó la tecnología subyacente de la ecología de chips en China. Además, esta noticia es especialmente interesante para Huawei. Ha logrado desarrollar software EDA para procesos por encima de los 14 nanómetros. Esto significa que en el futuro el software EDA de propiedad china será cada vez mejor y más avanzado y podremos seguir avanzando en la producción de chips chinos. Es evidente que estas tensiones están afectando a la industria tecnológica de ambos países y que aún es incierto cuál será el desenlace de esta situación. Gracias gente por acompañarnos. Gracias por ver este vídeo. Recuerden suscribirse y recuerden que estamos en dos canales ahora. Tenemos a Kernel Tecnología Dinámica y también tenemos a Kernel Tech. Recuerden suscribirse a los dos canales, visitar nuestro contenido, dejar un me gusta, comentar, compartir. Nos ayudaría un montón que se suscriban al nuevo canal porque necesitamos seguir creciendo en ese canal para traerles mucho más contenido dinámico. Esto es todo por esta info. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo vídeo pronto.